Te voy a apoyar a que gane la encuesta Ah, es que si no me apoyas a mí y no gané la encuesta, me voy Que te vaya bien, sigue tu camino Imagínense, si alguien pierde una encuesta Lo van a estar esperando en otro partido ¿Qué partido aceptaría? Además, si los conservadores, los del bloque conservador Tienen más candidatos que simpatizantes Hay como 100 ¿Ustedes creen que esos están luchando por transformar a México, por ideales? No, pero se van a apuntar todos Y van a buscar la presidencia, pero no es para que sean candidatos a la presidencia Sino para que terminen de diputados en las listas plurinominales Es un truco Tiene que competir la señora Margarita La señora Lili Tellez Ricardo Anaya, Enrique de la Madrid Colosio, Chumén, que también no sabemos Pero digo, también puede ser cuadri Entonces son bastantes No va a estar aburrido No va a estar aburrido, va a estar interesante Porque son, pues sí, como 50 En el flanco derecho Acá nada más Como 5 Y además son Muy hermanos Son mis hermanos Y es mi hermana Claudia Y mis hermanos Adán Mi hermano Marcelo Y no tengo problemas con Monreal Y no tengo problemas con Oroña Sí, pero lo va a decidir el pueblo No nosotros No nosotros No, no No No